Estoy con un texto porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Pero no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que Dios siento aquí en mi vida Pero no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy A ver, danzando Un grito de júbilo Estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy ¡Lanzando! ¡Aleluya! ¡Hey! Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy ¡Lanzando! Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy ¡Zinglorificale!